Música 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 Yo quiero ver las manos arriba a todos, Ocaña, las manos arriba a todos, brincando, 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 brincando Música 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 He buscado miles de formas así, pero no logro superarte, no. ¿Qué te encantas tú? Solo tú y soy adicto tí, solo así, solo así. Te pienso todo el cielo, solo quiero tu pecho. ¿Qué te encantas tú? Solo tú y soy adicto tí, solo así, solo así. Esta traga que tengo a la vez que te siento. Te lo juro si tuviera todo el oro del mundo. Yo te encantas tú, me encantas tú. Porque me encantas tú y solo tú, solo tú y soy adicto a ti, solo tú, solo tú, te pienso como el cielo, solo quiero tus besos Porque me encantas tú y solo tú, solo tú y soy adicto a ti, solo tú, solo tú, te hecha a tragar de ti, solo la beso y el tiempo A ver los aplausos bien fuertes, buenas noches Ocaña, de verdad muy contento de estar nuevamente con ustedes